Hola, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Eva y hoy os voy a enseñar a hacer la leche dorada. Os la voy a enseñar de hacer de dos maneras. La leche dorada, su principal ingrediente es la cúrcuma. Es una bebida que se utiliza mucho en la India porque tiene un montón de propiedades. Entre ellas es antiinflamatoria, antioxidante, relaja la musculatura, está muy indicada para relajar para antes de ir a dormir, también muy indicada para la gente que tiene artritis, artrosis, porque es antiinflamatoria. Yo personalmente, normalmente en vez de utilizar la leche dorada, lo que me tomo son cápsulas de cúrcuma. Me van muy bien. Y cuando no tengo comado la cúrcuma, hago la leche dorada. A mí particularmente me va muy bien desde que la tomo, no utilizo, me va muy bien para el periodo menstrual. Desde que la utilizo, no tomo ya antiinflamatorios ni nada. Dice que es muy similar a un ibuprofeno, pero depende para qué dolores, a mí no me va bien. Por ejemplo, yo tengo dolores de cabeza muy fuertes que me vienen de las cervicales. Para eso no, pero para lo que es el periodo menstrual me va estupendamente. Yo normalmente me tomo o una pastilla o cuando no tengo pastillas, me tomo leche de cúrcuma. A mí particularmente me gusta mucho el sabor, no a todo el mundo le gusta, pero a mí me gusta mucho. Para absorber todos sus beneficios, es aconsejable tomarla con pimienta y ponerle un poco de grasilla. Si la utilizáis con leche vegetal, mejor utilizar un poco de aceite. Normalmente se utiliza aceite de coco. Yo la voy a utilizar con leche de girasol porque no tengo de la de coco. Los ingredientes normalmente son pimienta, cúrcuma y aceite. También podéis darle un poco de sabor poniéndole jengibre, poniéndole canela o un poquito de azúcar. La canela también va muy bien porque nos ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre. El jengibre también es antiinflamatorio y también nos ayudará mucho a la digestión. Otra de las cualidades que tiene esta leche dorada es que es muy antioxidante. Aparte va muy bien para un montón de otras cosas como son para el rego sanguíneo, para desinflamar... En total, que es muy buena para nuestro organismo. Ya os enseño como las dos recetas que yo las suelo preparar. Ponemos en el fuego un vaso de leche. Puede ser de vaca o puede ser vegetal. En este caso yo la voy a hacer vegetal. Es de avena y de nueces. Y le vamos a poner... Le vamos a poner una cucharada... Una cucharada de cúrcuma. No muy colmada. Un cuarto de jengibre. Un cuarto de pimienta. Un cuarto de cucharadita de pimienta, más o menos. Media cucharadita de canela. Y una cucharadita de aceite vegetal. Yo en mi caso yo no le pongo ningún... No le pongo ni miel, ni azúcar, ni nada. No la endulzo. Y ahora removemos un poquito hasta que se integren todos los ingredientes. Y aquí tenemos ya la leche dorada preparado. En este caso no sale, no se ve dorada porque al ser leche de nueces, la leche es marrón y entonces no queda ese color amarillo. Ahora la voy a preparar con leche de vaca y ya podéis apreciar el color amarillo. Segunda receta de leche dorada. La segunda manera de preparar la leche dorada es con un vaso de leche. En este caso yo voy a utilizar la de vaca. Y una cucharadita de pasta dorada. Que es así. Le metemos una cucharadita. Y mezclamos la leche. Una vez que está todo bien mezclado, la ponemos al fuego. La calentamos. Y una vez que está caliente, ya la tenemos lista para tomar. Una sugerencia. Si tenéis cualquier patología, consultad antes con vuestro médico. Porque aunque la cúrcuma es muy beneficiosa para nuestro organismo, en algunos casos está contraindicada. Y también está contraindicada para las embarazadas y los niños pequeños. Para todo lo resto, es muy bueno para nuestro organismo. Así que os animo a que probéis a hacer la leche dorada. Y así es como queda la leche dorada. En este caso, como era de vaca, la leche de vaca siempre me gusta endulzarla. Y le he puesto una cucharadita de miel. También le podéis poner, como en el otro caso, cuando pongáis la cucharadita de pasta de cúrcuma, le podéis poner un poquito de canela, jengibre o cualquier otra cosa. Yo en este caso, cuando la hago con pasta, le pongo la pasta. Y si es leche de vaca, le pongo un poquito de miel. Y si es leche vegetal, no le pongo nada. Y ahora voy a probar la leche. Me ha quedado deliciosa. Así que os animo a probar la receta. Y ya me contaréis en comentarios qué tal está. No he explicado cómo se hace la pasta dorada. Abajo en la cajita de información os pondré el enlace a mi anterior vídeo, que en uno de mis vídeos os explico cómo se hace la pasta dorada. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y hasta el siguiente vídeo. Mua!